Con respecto a la posición de Acción Democrática en miras al proceso electoral regional y alcaldías, Acción Democrática ha sido muy claro, en primer lugar, que está construyendo una plataforma unitaria no suficientemente amplia para presentar unas alternativas candidaturales para derrotar a los candidatos del gobierno. Pero también estamos solicitando desde Acción Democrática a un gran acuerdo político nacional para lograr un proceso de mega elecciones que hemos solicitado ante este gran acuerdo político, que se hagan un conjunto a las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los consejos legislativos. Porque es una forma de participación, yo considero, consideramos en Acción Democrática que esto pasa principalmente por una discusión política y tenemos que, desde el punto de vista técnico, evaluar todas las posibilidades para poder avanzar en la materia electoral, en materia de todo lo que tiene que ver con este despliegue nacional para poder lograr este proceso electoral. Mientras tanto, desde Acción Democrática estamos trabajando, estructurando el partido, estamos trabajando en la materia electoral, construyendo un padrón electoral eficiente para garantizarle a los aragüeños y a todos los municipios del estado de Aragua, pues la defensa del voto, que vamos a ser garantes de que los votos que ahí se depositen salgan de la misma forma como el elector los emitió y todo el proceso electoral, pues que todas las cosas que trae consigo el proceso, la campaña, la selección de candidatos, estamos haciendo reuniones con todos los factores de la oposición que van a participar en el proceso electoral para ir construyendo desde ya esa gran plataforma unitaria para poder salir a derrotar a los candidatos de gobierno.